Vení en cámara lenta. Ah, en cámara lenta estaba. La vez pasada, en la noche, se oyó como un estruendo. Pues ya no es mañana nosotros a querer ver las noticias. Nada. Voy a endulzar café, agarro unos mis panes franceses y saco para ver. Y mi mami se me quedó viendo, como sabe que siempre, a ver, se me queda viendo. Ya cuando salí yo, y donde yo salí, me le quedé viendo. Y dije, tira la risada, porque ella se había fijado que no había quedado bien. Y si le había hecho. Si, en este poste, está el transformador. Pero yo me pregunto, como habrá hecho para llegar esa culebra ahí. Se subirán por los cables. Era una víbora castellana, se había subido y se quemó ahí. Ahí se quedó. Entonces, donde hizo el choque de la corriente, se disparó el... El fusible. El fusible. ¿Cuánto dijo? Seis mil... Cuatrocientos voltios, parece que dice. Ah, eso es un voltio. Sí. Seis mil cuatrocientos voltios le cayeron a las pobres. Pero es que andaba decepcionada. Sí. Yo me imagino que el novio la había dejado. Yo la vi de... Después aquí se miraba la carne, se miraba asada en una parte, y lo que había enredado en el cable. Y aún estaba hecho carbón, ceniza. Pero... Pero mire cómo son las cosas. El animalita dejó sin corriente, todo. Pero dijo el hombre que... Él dijo el hombre que por el volado había estrepado. Por el poste. Ajá, sí dijo. Sí. Porque estaba enrollándose allí. Yo pasé... Yo pasé... Yo pasé en la mañana. Yo pasé en la mañana. Las palomas no. Y los aruñones que había pegado. Oiga. Mi tío vio los aruñones. Ahí estaban los aruñones donde se había trepado las malditas para arriba. Sí. Ahí se trepó. No vio una escalera. No vio una escalera. No vio una escalera. Una escalera, vive. Es que así nomás se trepó la movida, puta. No, antes que ya tenían la graja en otro lado estaba subiendo. Porque no me entró todavía. No, es que allá va. Pero a ver... Ahí si les pagaran... Por decir así les pagaran a la Caro y a la Diana... Veinticinco dólares. Como un reto. A que se subieran a un poste así, pero que no tuvieran los cables más. Solo el muy poste. Lo intentarían. Yo no. Yo no lo ganaría. Sí. Yo no. Yo tengo miedo a las alturas. Yo también. No, no. ¿Por cien? No. ¿Una carrera? Una carrera. Una carrera. Y este... Pues... ¿Dónde carrera? Las dos. Mira este. No le aguanta la cara o la carrera a la Diana. Ajá, don Kawasaki. No le aguanta quizás a la carrera a la Diana. No. 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 La ventaja de la Diana es esa. Sí. La ventaja de la Diana es que como ella es delgadita... No se cansa. Corre y corre. Y yo... No es nada los caballeros que corren allá en la playa. Sí. Es que como ella... Ellas se lo entrenaron. Pues ella se mantenía siguiendo mapaches. No. Es que si algo es bien cierto y comprobarlo es que alguien se ha dado... Comiendo zunzas y todas las vitaminas pues le cae bien. Que alguien se ha... Comiendo zunzas, frijoles. Que alguien se ha dado en la Barra de Santiago, donde hay arena, como que es más fuerte él. Sí. Lo... Lo... Lo pudimos comprobar este... Aquel día. Aquel día que fuimos. Aquel día. Lo pudimos comprobar este... Eh... La potencia que tiene para jalar esos carretones. Dice que le cogía como unas... 12 o 15 cubetadas ya de arena. Sí. Porque llevaba así. Las que llevaba lleno. Y... 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 Con aquel niño dijo que lo habían movido en el primer viaje. Y aparte de que pensaban llevar el equilibrio y no iba a topar las casitas que estaban ahí. Sí. Los jóvenes en las casas que nos llevábamos las casitas. De veras no voy a decir, pero si ven rayadas las paredes de ahí de la escuela... Por aquí están las que fue. Jajaja. ¿A dónde están llevando las joyas? No, allá andan en el potreo una gallina. Sí, allá están arrancando. Jajaja. 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 No, miren qué bonito es ver el paisaje. Chulado. Sí. Sí. Y no lo vimos y... No rebota el carretón. Es que... Es que cuesta conducir los carretones. Es como conducir un carretón de bicicleta. Jajaja. Jajaja. Es como es eso, pero una vez cuando vienen a tres barras así... Este... No podían subir allí porque estaba listo el lodo. Jajaja. Les costaba. No sé. Tienen sus ventajas. Los de la... Los de la costa. Jajaja. Eso, eso, eso sí es cierto pues. No, cuando fuimos a tres elotes no te acordás. Sí. Nosotros achuñan tanto los dedos. Dijo uno. Somos dos. Tenemos unas ventajas. Ellos tienen otras. Porque... Porque en la arena me duelen los pies. Y otras si ellos... Allá se les inunda de agua y se tiran nadando bien tranquilos. Pasan. Yo no. Yo me ojo para cruzar meses pero si es largo. Yo siento miedo tirando allí. Vale. Sí. Y lo... La ventaja que tienen también es de que... Como este... Corren en arena floja. Jajaja. Jajaja. Entre... Cuatro. Tres o cuatro. Pero... Cuando... En verano nosotros vamos a visitar a la... A la... La mamá de la Diana. Siempre se van con nosotros. Pero... Estaba más chiquito. Ya como de año y medio o dos. Sí. No hombre. Sin un descuidito. Carrera pa'l mar. Jajaja. A meterse. Y las bolitas. Las que llegan ya. Le daban unas patillas. Lo devanaban de cara. Callan arena y se levantaban los puñados. Los ojitos. Ellos decían devuelta. Jajaja. Y los niños de aquí no se meten. 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 Y lloran risadas de verlos. Pero la mamá ahí no lo dejaba. Que... No. Allá andaba pendiente. Sí. Que sí le gusta. Sí. Cada lugar tiene sus ventajas. Los de aquí mía ni conocen el mar algunos. Yo tengo sobrinos que no conocen el mar. Los sobrinos que viven allá en Cujutepec. Hay muchos que no saben qué es el mar. Sí. Yo... Yo lo conocí. Yo me acuerdo que yo conocí el mar ya grandecito. Sí. Ya grandecito. Por ejemplo, estos bichos ya tienen más oportunidades de... Yo me acuerdo que fui más chiquito que este. Que hace unos 7, 8 años tenía yo. Pelos. Sí. Y... En estos tiempos de que... Que... Que salen los ajalines. Y yo llorando que me quería ir con mi hermano y me dejan ir. Y pues como... En ese tiempo no usábamos zapatos. No teníamos zapatos. ¡Chuña! Y yo... De que llegué allá... Dicen que el saca está listo. Al ratito estaba llorando allí gritando a mi hermano. Y llega Celis. ¡Ah! A brojo. A brojo. A brojo. Los pies. Llega Celis y me agarra chineado y me llevo para allá. Y dice... ¡Ah! ¡Ah! Los pies. Eso quería Manuelito, le dijo. Yo... Yo... Yo no conocía también ese sacate. Acabé. Una vez que fuimos ya grande. Y como que si no vi de los bolados. Me zampo. Cuando salgo guiando en pinganillas. Para... Para la arena. Por favor. Y digo hasta acá. ¡Pero tanto que duele! Este... Y... No hombre. ¿Qué hicimos en ese rato? Me dijimos un... Un palo así. Le cortamos así. Sacamos las cascaras. Le hicimos hoy con la punta del corvo. Y a mí me hicieron... Unos chancletonas ahí. De cascaras de palo. Así anduve alineando. La... La vida que la ideaba. ¡Ah! No. Mente. Pero... ¿Por qué no tuve idea antes de meterse? ¡Ah! Porque no sabía. No hombre. Ella se abrojo así. Este... Dice... Dice mi papá que antes... Cuando también él estaba pequeño... La gente de antes punchaba pelo desnudo. Sí. Yo iba a punchar con esa. Desnudo. Es peligroso. Allí salía uno. Imagino. No. No viste que toda la gente... Yo me imagino. Era... Era... Era una... Era una humildad que... Era una humildad que... Y un respeto. Uno era el plebe. Pero él... La plebada de él era... Cuando lo miraba tal vez había un hombrecito que estaba acuareando. Como uno estaba acuareando. Como uno estaba acuareando. Una pata... Agarraba chipuzes de lodo y de león. Y miraba al otro pobre. Y el otro se levantaba y decía con un cuto a seguirlo. Y salía huyendo. Era el único plebe. De allí todos los demás... Tranquilo. Pero también en ese tiempo era más sano. Como decíamos. Era un tiempo sano. Ah. Pero lo que pasa es que... Dije mi papá que... Fue para un temporal... Grandísimo. Hace años también. Que las calles parecían ríos. Se había llenado todita la cañera. Para llegar a la manglera. Ah. Vino uno y solo agarró la... Porque antes... Dijen que... Si no traían los punches en tranca... No... No podía ir. No. Entonces... Dice que... Cuando se vino a fijar llegó a la villa. Allá al puerto. Y desnudo. Allí se vino a acordar que no se había puesto la ropa. Dije mano. Dije que le dije a nosotros. Si no se va a poner la ropa pues. Por la punche. Dije que si vengo desnudo. Y hijo de vuelta. Con la cañera. Vestiendo. ¿Por qué? Ya había lleno. Como la agua hasta aquí arriba. Dije mi papá cuando estaba pequeño. Dije que igual llorando. Y lo llevaron. Dije que le dijeron que el que no traían punche... Así en... ¿Cómo se llama? Palanca. Este... No lo dejaban pasar. Y él agarra uno. Está sin uñas. Y corta la palanca. Allí lo amarró. Solo era muy pelotillo. Traía una palanca. Jajajaja. Jajajaja. Pero traigo la prueba que venía. Jajajaja. Ahí viene Marta María. Comiéndose un rico francesba. Con queso lo anda. Como lo divertimos nosotros. Como lo divertimos nosotros. Pues un poco sano. ¿Verdad? Y también allí. A cortarle a los amigos suscriptores. ¿Verdad? Que siempre estamos en una campaña. Pues de que... Ellos nos pueden ayudar. Pues con fonditos. No importa si un dólar. Dos dólares. Lo que quiera aportar. ¿Verdad? Nosotros estamos con toda la disponibilidad. A recibirlo. A ir a dejarlo vivir. A las personas que lo necesitan. De lo que sea. Y a toda hora. No importa. Está lloviendo. Está haciendo sol. Este como esté. Nosotros estamos disponibles. Para ir. Para ir. Para ir. Yo no puedo andar con ellos. Porque los dejo perdidos. Por eso mejor ando con estos mis zapatillos. Pero no los puede quitar. ¿Por qué los dejan? Se me zafan donde camino. Tiro para atrás. En vez de en los lisos. Ah, usted va la papita. Robe. No puedo. Bueno pues. Aquí con estas historias. Que fueron reales. Son historias reales. Y recordando pues siempre. Recordando. Que si usted quiere colaborar. Lo puede hacer a través de los medios. Que se ha venido diciendo allí. Ahí está. Y el día de mañana. Próximamente. Pues vamos a. A empezar ya a entregar. Unos primeros víveres. Para que siga colaborando. Porque hay mucha familia. Justamente. Justamente anoche. Me estaba mensajeando un amigo. Y me dice. Aquí hay unas personas. Que con tres láminas. Se están cubriendo. Y ya no tenían ni siquiera. Azúcar. Y yo le fui a colaborar. Con cinco libras de azúcar. Café. Y dos de frijoles. Viera como están. En la situación. Y. Es un reto para nosotros. Si. Entonces. Recuerde amigo. Que si usted puede colaborar. Y un saludo ahí en especial. Para las personas. Que lo ven en Estados Unidos. Lo ven en Canadá. En Guatemala. En México. En México. Y todos allí. Los que lo escriben personal. Pues. Muchas bendiciones. Para cada uno de ustedes. Los vemos. Hasta una próxima. Hasta la próxima.